Confiada mente al trono de la gracia para alcanzar misericordia Y hallar gracia para que Porque no leemos todos así que estamos vivos que se oiga Leamos todos acerquémonos pues Al trono de la gracia para misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro Bueno sea que uno predique uno predique siempre se gana enemigos con algo que uno dice Para mí el que escribió Hebreos es el apóstol Pablo El estilo literario de Hebreos es el mismo estilo literario de todas las cartas de Pablo Sea él, sea el que lo haya escrito Dijo que nosotros los hijos de Dios nos podemos acercar al trono de Dios Confiadamente Ahora para que nos podemos acercar confiadamente Número uno para alcanzar misericordia Y número dos para hallar gracia para el oportuno socorro O sea para que él venga a ayudarnos Para que él venga a ayudarnos Para eso es el trono de Dios Para hallar gracia para el oportuno socorro Para que venga ayuda, para que venga auxilio de parte de la mano de Dios Y lo que me llama la atención Es que este trono no es un trono corruptible Yo amo mi nación, yo amo a Colombia Igual usted debe amarla Pero yo creo que uno de los que gobierna Colombia es Belial El corruptor En cada instancia de nuestra nación Hay corrupción Pero por encima del trono de la tierra Está el trono de los cielos Y en ese trono no hay corrupción Así que la iglesia de reino Tiene que aprender a acceder A ese trono Que es un trono eterno Que es un trono que está en la eternidad La Biblia dice tu trono Dios es un trono eterno La iglesia tiene que acceder a ese trono Para derribar los poderes de la corrupción en la tierra Y yo, y yo sé que Colombia está con dolores de parto Pero estamos con dolores de parto Porque algo se está dando a luz Algo, algo está naciendo Diga fuerte Yo, yo declaro que algo está naciendo Sobre, sobre nuestra nación Entonces es de ese trono De donde la gente haya Socorro o ayuda Se puede ser un cristiano religioso Que ayuna Que ora Que vigila Un cristiano religioso Hasta que declara la palabra Y no manifestar el trono de Dios Y estamos llamados en este tiempo Para manifestar Ese trono Y ustedes se han dado cuenta Que El nivel de autoridad de la casa Ha subido un poquito No es que digamos Que bruto, que tanto Pero ha subido un poquito Porque hemos logrado acceder A ese trono Y Él ha enviado socorro No sólo a la iglesia Sino a la nación Usted se imagina Ver que la iglesia Se reúne a interceder Y en la tarde Dios ya esté dando respuestas Por una nación completa Eso Eso habla de De peso Salmo capítulo 97 Es una profecía Los salmos no son poesías Son profecías Y el salmo 97 Es una profecía De cómo opera El trono De Dios Dice el salmo 97 Jehová reina Jehová reina Me meto en líos Cada rato Aquí no reina Ni la derecha Ni la izquierda Gracias por eso Ni la derecha Ni la izquierda Ni el polo norte Ni el polo sur Ni nada de eso Dios pone reyes Y Dios quita reyes Pero el hecho De que los ponga No significa Que gobiernen Los pone Los pone Y Dios los pone Sean buenos o malos Dios los pone Dios los pone Le duela Al que le duela Dios puso Al presidente Que está ahorita Aquí Le duela Al que le duela Y le duela Al que le duela Dios puso A la alcaldesa Que va a gobernar También Se da cuenta Que ahí si no les gustó ¿Quién pone reyes Y quién quita reyes Pero quién reina Entonces tenemos Que estar tranquilos Jehová reina Ahora ahí si quedé Yo como un sándwich Porque quedé Con los de la derecha Y con los de la izquierda Entonces los que son De la derecha Me van a apedrear ¿Cómo le ocurre a usted Decir que Él quedó Y los que son De la izquierda Me van a acabar De medio apedrear Pero es la verdad Él es el que los pone Él es el que los pone Y puede poner A alguien Para tratar Al pueblo de Dios Por Por necios Jehová reina Regocíjese la tierra Jehová reina Alégrense En las muchas costas Nubes y oscuridad Alrededor de él Justicia Y juicio Son el cimiento De su trono Fuego irá Delante de él Y abrazará A sus enemigos Alrededor Otra vez Fuego irá Delante de él Y abrazará A sus enemigos Alrededor Su relámpagos Alumbraron el mundo La tierra vio Y se estremeció Los montes Se derritieron Como cera Delante De Jehová Delante Del Señor De toda la tierra Los cielos Anunciaron Su justicia Y todos los pueblos Vieron su gloria Que tremendo Que Colombia Escuche que los cielos Van a anunciar La justicia De Dios Todos los pueblos Van a ver su gloria Ahora El fundamento Del trono de Dios De acuerdo a lo que Nosotros estamos hablando El trono de Dios Tiene dos cimientos Salmo 97 2 Justicia Y juicio Para que es el trono De Dios Veimos en la primera Parte Que el trono De Dios Es para hallar El oportuno Socorro Pero Salmo 97 Dice justicia Y juicio Son el cimiento De su trono Para que es Entonces el trono De Dios Para traer justicia Pero también Para traer juicios Para traer juicios Ahora Juicio sobre quien Juicio sobre lo que No esté alineado Con el cielo Y eso es lo que Realmente nosotros Tenemos que Pedir delante El Señor Que Dios Traiga juicio Sobre los enemigos De la nación Sea Quien sea Parte de nuestra Oración Es Fue Sea la luz Sea la luz El que sea Padre El que sea El que esté mintiendo El que está vendiendo La nación El que Señor Frustra sus planes Señor Contrarresta sus planes Señor Ponlos a los unos En contra de los otros Padre Que justicia Y juicio Vengan a manifestarse En medio De nuestra nación Ahora El trono El trono De Dios Como me gustaría Que todos lo pudiéramos Entender Es la corte Suprema De justicia Del universo Dios No hace Todas las cosas El solo Dios no hace Todo el solo Sino que Él tiene Una corte Suprema Incorruptible Esa corte No se deja Sobornar Esa corte No recibe Mil millones De pesos Para que Se callen Y hundan Un proyecto Esa corte Es incorruptible Y en apocalipsis Cuatro Encontramos Los componentes Del trono De Dios En apocalipsis Cuatro Encontramos Esos componentes Es toda Una corte Suprema De justicia Y esta casa Tiene que aprender A moverse En el trono De Dios Y voy a tratar De De dar Unas charlas No pero si yo les digo Lo que les enseño Y me apedrean Como será Donde yo enseñe O empiece a enseñar Sobre las cortes Celestiales No la corte Celestial Sino al menos Las doce diferentes Cortes celestiales Para que son Y como acceder A ellas Eso no se puede Transmitir por internet Eso tiene que ser Privado Quien sabe Que vaya Y escuche Lo que no debe oír La corte central Tiene varios componentes El primer componente Es el trono De Dios No me voy a quedar Ahí El primer componente Es el trono De Dios Y No quiero Yo y mis problemas En ese trono En el cielo No hay tres tronos De acuerdo Apocalipsis 4 Hay un solo trono Y en el trono Se sienta El Padre Y Cristo Los dos Al mismo tiempo Porque Jesús Dijo Yo y el Padre Uno Somos Esto es parte Del misterio De la Trinidad Que son tres Pero es uno Y es uno Y son tres Entonces En la primera parte Del trono Está El Padre Pero también Está Cristo Y aquí les cuento Un cuento Y no le vayan A decir a nadie Y ahí está usted Usted no está sentado En el trono De los 24 Encianos Usted dice ¿Por qué? Porque Jesús Dijo Al que venciere Le daré Que se sienten Los 24 Tronos De los ancianos Que se sienten ¿Dónde? Al que venciere Le daré Que se siente Conmigo En mi trono Wow En ese mismo Trono Está sentado El Padre Está sentado Cristo Y está sentada La verdadera Iglesia Del Señor Jesucristo No todos Los evangélicos La verdadera Iglesia Que es gente Que reina Gente que tiene Reino Ellos se pueden Sentar ahí Ahí va Esto es fuerte Porque En ese trono Se sienta El Padre En ese trono Se sienta Cristo Y en ese trono Nos sentamos Nosotros Podría sonar Una herejía Pero es que El Padre Cristo Y nosotros Somos lo mismo O sea De tal manera Que si la iglesia Decide algo Lo que la iglesia Decida Eso queda hecho En la tierra Y en los cielos Porque Él dijo Donde hay Dos o tres Reunidos En mi nombre Ahí Estoy yo En medio De ellos Y Daniel Dice Que todo El juicio Le fue dado A los santos Del altísimo O sea Ahora Por esa razón Es que Jezabel Quiere El trono Su trono Que quiere El anillo Porque si Ella toma Eso es como Si estuviera Haciendo decretos Por el Padre Por Cristo Y por nosotros Por eso La inmoralidad Es tan fuerte Porque por donde Más entra La Jezabel Es por ahí Por ahí Es por donde Más entra Y entonces Puede tomar El anillo Y hacer sus decretos Como si los estuviera Haciendo el mismo Rey Que fuerte Segundo componente El trono de Dios Primero Es Cristo El trono Cristo Nosotros El segundo Componente Son los siete Espíritus De Dios Que es la Lámpara De Dios Todo eso Está ahí A todo eso Tenemos acceso Espíritu de Jehová Espíritu de sabiduría Espíritu de poder Espíritu de consejo Espíritu de inteligencia Espíritu de conocimiento Espíritu de temor De Jehová A esos siete Espíritus Tenemos acceso Espíritu de conocimiento Ahí les cuento Uno puede demandar Cualquier situación Al trono Todo Todo es demandable En el trono Escuchen bien Usted no necesita La corte suprema De justicia Porque usted Hace parte Usted es juez Y tengo que dar Unas clases Sobre los siete Espíritus de Dios Porque Me pasó algo En la finca Que el Señor Nos dio Ahora si que el diablo Va a tener más rabia ¿Quién quiere ir? ¿Interesados estos? Con piscinita Con canchitas de fútbol De baloncesto Me pasó algo en la finca Se entró alguien Y se llevó algo Pero como yo hago parte De la corte Suprema de justicia Y los más altos Investigadores Hacen parte De esa corte Porque ellos Tienen ojos Por todas partes Ellos ven Por todas partes Usted se sorprende Porque un profeta Le dice Ya usted Se llama Marco Antonio Viene de tal parte Usted dice Wow Sencillamente Se conectó A uno de los Querubines de gloria Que tiene ojos Por todas partes Y vio eso Eso lo podría hacer Todo evangélico Lo tiene que hacer Todo cristiano Me pasó algo Muy particular Porque yo me acosté Y dije Señor me conecto A la corte Y me conecto Al espíritu De sabiduría El espíritu De ciencia Dame el nombre De quien entró Y esa noche Como que el Señor Le gusta que hagamos eso O sea como que La corte vive Desocupada O sea como que Allá todo el mundo Está diciendo Pero úsenos Hagan algo Uno haciendo oraciones Ahí de verdad Todas insulsas Y esa noche Dije pues Señor La forma como Tú me hablas A mí más Directamente Es a través De sueños Me voy a acostar Y me conecto A la corte Y me das el nombre El apellido De quien entró Y creo que No me había cansado De dormir Y la voz dijo Fue Romero Busca a Romero Él entró Así Claro Evidentemente Mientras la iglesia Empieza a tener Acceso a eso Tenemos que ser Entrenados Entonces ayer Yo estaba Llegaron unos vecinos Estaba muy tranquilo Pobrecitos Se entraron Pobrecito el diablo Todos son No son creyentes Entonces uno Puedo poner a chillar Y a dar mal testimonio Entonces me paré Delante de todos ellos Le dije ¿Saben qué? Dios habla Y Dios a mí me habla Entonces yo estoy Totalmente tranquilo Porque Dios me dijo ¿Quién es el que entró? Y el que entró Es de nombre O apellido Romero ¿Conocen ustedes Un Romero? Entonces la señora Llegó y me vio Y dijo ¿Dios habla? Es impía ¿Cómo habla? ¿Usted me puede decir ¿Cómo es eso Que Dios habla? ¿Cómo le dijeron Ese nombre? ¿Quién se lo dijo? Para que vea Dios habla Y dijo Quisiera ir a mi casa Esta tarde Vamos Y me dicen ¿Cómo es que Dios habla? Y nos fuimos Para la casa De los vecinos A echar lavadero Y ella detrás mío ¿Cómo es que Dios habla? ¿Quién le habla? Tenemos acceso A la Corte Suprema De Justicia Les voy a decir algo Puede ser Que se hayan inventado Un cuento Puede ser Que las Las pruebas Están en su contra Pero si usted Tiene acceso Al trono de Dios De donde menos Usted espere Va a venir Respiro y liberación Yo no sé Yo no sé ¿Qué va a hacer Dios? Yo no sé ¿A quién va a mandar? Pero me estoy temiendo Que van a comenzar a aparecer Grabaciones en todo Colombia Se van a comenzar a destapar Unas ollas Pero no son para mal Son para avergonzar A los enemigos De nuestra nación Respiro y liberación Va a venir sobre Colombia Respiro y liberación Va a venir sobre Colombia Colombia no va a ser Avergonzada Tenemos gente entendida Que tiene acceso Al trono de Dios Está el trono de Dios Está Cristo Estamos nosotros Están los siete espíritus De Dios Claro No somos Dios Pero métase con Dios Dios le va a hablar De ver Vea Lo desafío Lo desafío Todavía no Les puedo prestar La finca Pero el otro año O sea Tener retiros De tres días Nos metemos La finca Tiene una quebrada Que pasa por el medio De la finca Y el vecino Tiene Setecientos Marranos Como lo pedimos Con eso A la hora De las liberaciones Ya tenemos A donde Echar luz Mira Yo llego allá Y grito Galareno Para pagarla Como yo diga Bajo mis condiciones Cuando yo ponga Las fechas Es para el Señor Tómenla Reciban Ustedes también Reciban Reciban Por eso les digo Que este año Que entra Tumbamos Esos muros Porque Los tumbamos En vez En vez de estar Lleno de envidia Y piedra Y rabia Porque más bien No se junta Y usted Explíqueme Cómo funciona Cómo se hace Qué hay que hacer Qué palabras Hay que decir Díjame En vez de estar Murmurando Hablando Cosas Y de estar Tocando Un manto Que lo puede Perjudicar A usted Dentro de esa Corte Suprema De justicia Están los siete Espíritus De Dios Pero dentro De esa Corte Suprema De justicia Están los cuatro Seres vivientes Que son cuatro Ángeles De tremendas Jerarquías Que están listos Para ayudarnos Y estoy seguro Muy seguro Que estamos En los días Cuando vamos a ver El movimiento Angelical Más fuerte En la historia De la iglesia Están ahí Lo que pasa Es que no sabemos Usarlos O aún La misma teología Ni siquiera Nos ha dejado Que nosotros Los podamos Usar Pero no tenemos Solo esos Cuatro seres Vivientes De acuerdo Apocalipsis Capítulo 4 Tenemos los Veinticuatro Ancianos Que nos interesa Saber quiénes Son los Veinticuatro Ancianos Solo que Hay veinticuatro O sea que Juntamente Al trono De Dios Hay veinticuatro Seres Que son Ancianos A los cuales El Padre Les ha dado Autoridad Una autoridad Muy alta Para estar Alrededor del Trono Para mí Que son La nube De testigos A los cuales El Señor Les dio Niveles De autoridad Para Ayudar a los Santos En ciertas Batallas Y esto Es un Misterio Porque pronto Usted Dice Es un Misterio Es un Misterio Muy Misterioso Usted se está Riendo ahora Pero cuando Cuando yo Le suelto Lo que Le voy A soltar Me voy A reír Yo ¿Listos? Ahí voy Esto es Un misterio Muy misterioso Porque un Religioso Se puede Parar Y puede Decir ¿Cómo Me dice Usted Que la Nueve Testigos Que son Gente Que ya Se murió Pueden Venir A ayudarnos De verdad Le tengo Una noticia El que Muere En el Señor No Muere Dejó Funcionar El cuerpo Pero los Que estamos En el Señor No Conocemos Muerte No Me Entendieron No Conocemos Muerte Toda esa Gente Está Viva Hacen Parte De Una Númer Testigos Que en Determinadas Batallas El Señor Puede Enviar Y aquí Es donde Me río De Ciertos Hermanos Porque uno Lo escucha Diciendo Jezabel Está entre Nosotros Caín Está entre Nosotros Absalón Está entre Nosotros Entonces no Puede Estar Moisés No puede Estar Elías Pues si Esos Están Los Otros También Ok O sólo Opera Para las Tinieblas Están Todos Como Perdón Y a Todo eso Podemos Acceder Por eso Hoy Apelo A la Corte Suprema De Justicia Del Universo Y Demando A los Enemigos De Colombia En Esta Tarde Y Digo Que se Ejecuta Sentencia Sobre Ellos Ahora También He dicho Que cualquier Loca sin calzones No puede Acceder Al trono Porque es que entre nosotros Los cristianos Tenemos unas calidades De hermanos O sea Tenemos ciertas Locas sin calzones Y ciertos Locos Que uno dice Este Este ni siquiera Se ha convertido Mano Este ni siquiera Le ha resplandecido La luz La luz Del evangelio De cristo Este no Hace parte Del pueblo De dios Este está Sollado Este no Este no Es de los Santos No toda La gente No todo El que dice Señor Señor Y entre Nosotros Tenemos Una calidad De gente Primera Corintios 6 Dice Quien puede Acceder A eso Quien puede Verdaderamente Acceder Puedo darle Un consejo Si Mira Mira el que Tiene al lado Mira el que Tiene al lado Dígale Si usted Tiene Orden De Captura No se Acerque Al trono Porque lo Primero Que van A hacer Es que Van a Revisar Sus Antecedentes La guerra No es Para todo El mundo La guerra Es para Gente Que camina En orden Con Dios Es como Que usted Vaya A un juicio Por allá Que le Digo Yo Tiene Demanda Por mandar 50 Cargamentos De marihuana Tiene Una demanda Por proxeneta Tiene Una demanda Por ratero Y va A demandar Delante Del trono A una señora Porque le Ve 50 mil Pesos Te le Espera Tantico Voy a Abrir Como Homero Simpson Cuando abre Eso Se quema El computador Yo no Sé Yo no Sé Que hace Un montón De gente Metida En guerra Teniendo Vidas Tan Descaradas O sea A varios De ustedes Toca Ponerles Epa Colombia A ver A qué Me refiero A que hay Gente que Peca Y al Menos Esconde Hay Gente que Peca Y al Menos No lo Hace Delante De todo El Mundo No es Tan Descarado Pero esta Señora Se graba A ella Misma Los niveles De descaro Yo aprendí Una cosa Hay gente Que es Loca Y hay Gente que Se hace La loca Hay gente Que es Loca Que es Loca Pero hay Gente Que delante De uno Traman De locos Para seguir Haciendo sus Fechos Conocen a Alguien así Mira que tiene Al lado y Dígale será usted Trama de Locos Trama A ese Trono No puede Entrar Cualquier Persona Primera Corintios 6 9 No sabéis Que los Injustos No heredarán El reino De Dios No hay Reis Ni los Fornicarios Ni los Idólatras Ni los Adúlteros Ni los Afeminados Ni los Que se echan Con varones Ni los Ladrones Ni los Avaros Ni los Borrachos Ni los Maldicientes Ni los Estafadores Heredarán El reino De Dios Vea A usted Válgale Lo que yo Piense De usted Pero si usted Entró En una Relación Sentimental En Fornicación Usted No me Perdió A mí Usted No me Perdió A mí Usted Perdió El Trono Usted No Perdió O sea Válgale A usted Vea Usted Puede Pasar Y yo Le hago Mala Cara Y Ni lo Saludo Usted Se siente Mal Válgale A usted Que perdió Escuchen Esto Lo que perdió Fue la Autoridad Contra Las tinieblas Ni nada Más Ni nada Menos No te Puedes Parar Enfrente Del Diablo A reprenderlo Entonces Si necesitamos Y aquí Digamos Que aquí Es donde Yo podría Tendré Una iglesia Más Numerosa Y continuamente Viene la gente A decirme Pastor Pastorcito Lindo Ya cuando Hablan ahí Ya me siento La traición Está Está ahí Enfrente ¿Quién es El super Pastor? ¿Quién es El ungido De Jehová? Pastor Si usted Predicara Un poquito Más Pasito Tendría Más Gente Y hace Poco Me pasó Eso Otra Vez Aquí Y la Hermana Que está Diciendo Eso Y Dios Que me Habla Ten Cuidado Te está Hablando Satanás Porque Solo Vamos A lograr Traer Libertad Sobre Una Nación Si Los Que Decimos Ser Cristianos Caminamos Verdaderamente Como Hijos De Dios Es Es Aquí Estamos Cubiertos Por La Sangre De Cristo Pero También Teniendo Autoridad En Dios Porque Hemos Crucificado Nuestra Carne Con Sus Pasiones Y Deseos Están Muy apagados Ustedes Mejor Mejor Voy a Terminar Ya Que Quiere Dios De La Gente De Los Cristianos De Este Tiempo Quien Va Poder Subir A Ese Trono Y Ahí Tenemos Que A Ver Sáquese De La Cabeza Que Su Prioridad Tienen Que Ser Los Dones Usted Puede Hacer Milagros E Irse Al Infierno Sáquese Que Su Prioridad Sea Que Que Su Congregación Van Cinco Mil Personas O Que Tenga La Mejor Casa O Sea Su Prioridad Como Hijo De Dios Así Se Rían De Usted Así Lo Escarnez Can Es Que Usted Se Puede Parar Con Su Frente En Alto Y Pueda decir Tengo Acceso Al Trono Vea Eso Le Va a Cerrar La Boca Más De Uno Porque Usted Va A Hablar Y Al Rato Se Van A Comenzar A Ver Los Resultados Ay voy a decirle Voy a decir esto Es Una Franquineada Varios De Los Que Vienen Acá Están Esperando Que Dios Me Avergüence Y Les Voy a decir Esto Yo Tengo Acceso Al Trono De todas Maneras Tampoco Me Va Avergonzar Porque Me Va Avergonzar A Quien Le Dice Dios A Quien Le Dice Dios Que Al Que Venciere Le Daré Que Se Siente Conmigo En Mi Trono Eso Se Lo Dice A La Odisea Al Que Venciere Y Que Tienen Que Vencer Ellos Se Consideraban Que Todo Lo Tenían Pero Le Dice El Señor Eres Tibio Y Por Eso Te Vomitaré De Mi Boca Quien Tiene Acceso Al Trono Ahí Les Voy No Es Ahí Voy No Es Todo De Mi Y Nada De Dios No Es Un Poquito De Mi Y Un Poquito De Dios Es Nada De Mi Y Todo De Dios Eso Eso Se Llama Calentura Frialdad Es Todo De Mi Nada De Dios Tibieza Es Un Poquito De Mi Y Un Poquito De Dios Pero Fuego Es Nada De Mi Y Todo De Dios Quiero Rendir Todas Las Áreas De Mi Vida Adelante De Ti Señor Es Difícil Esto Está Difícil Esta Parte Sexual Esta Parte Económica Pero Señor Yo Quiero Todo De Ti Porque Yo Quiero Acceso A Tu Trono Y Usted No Se Imagina Cómo Dios Comienza A Moverse En Esa Gente Que Tiene Esa Actitud Y Es Bien Difícil Es Un Estado Bien Difícil Pero Esa Gente Me Llamó La Atención El Miércoles A pesar Del paro Cuanta Gente Vino Al ayuno Entonces Yo Dije Padre No Somos Tan Tibios Y El Jueves A pesar De Que Estaba Complicado Toda La Gente Que Vino Al Culto Dije Señor No Somos Tan Tibios Por Eso Es Que Dios Nos Responde Porque La Gente La Gente Que Tiene Fuego La Gente Que No Quiere Ser Tibia La Gente Que Quiere Caminar En El Fuego De Dios A Esa Gente La Dejan Sentarse En El Mismo Trono Donde Se Sienta El Padre Y Donde Se Sienta Jesucristo Escuchen Lo Que Acabo De Decir Si Usted Se Imagina Que A usted Lo Dejen Sentar En El Mismo Trono Donde Se Sienta El Que Creó Todas Las Cosas Con La Palabra De Su Poder Usted Se Imagina Que Usted Se Pueda Sentar En El Mismo Trono Del Que Dijo Yo Soy La Resurrección Y La Vida El Que Este Muerto Si Creyó En Mi Vivirá Usted Sabe Que Es Poder Se Sentar Ahí Y Que Usted Sentado Desde Ahí El Padre Diga Lo Que Tú Diga Será Hecho En Sus Autoridad Lo Que Yo Puedo Ver Es Que En Toda En Todas Partes Tenemos Una Iglesia Con Mucha Gente Pero Sin Autoridad No Tengo Tengo Todo El Tiempo Ya Esto Ha Llegado Su Fin Pero En La Siguiente Reunión Voy a Hablar De Siete Caminos Siete Caminos Para Poder Sentarnos En Ese Trono Que Funciona No Es Tan Fácil No Es Tan Fácil Porque No Es Para Gente Tibia Es Para Gente Que Está Dispuesta A Darlo Todo Por Cristo O Sea Para Ustedes Quiero Que Nos Pongamos De Pie Me Gusto Este Canto Que Cantaron Listos Para Lo Que Voy A Decir La Iglesia Cristiana Subsiste Porque Dios Es Misericordioso Porque Si No Fuera Por Su Misericordia Dios Había Acabado Con Esto Hace Rato Si No Es Porque Dios Es Bueno Yo Pregunto Quienes Creen Que Podemos Acceder Hoy Confiadamente Al Trono Para Hallar El Oportuno Socorro Como Tres Quienes Creen Que Dios Trae Un Tiempo De Justicia Y Juicio Sobre Colombia Quienes Creen Que Nos Podemos Sentar En El Mismo Trono Donde Se Sienta El Padre Y Donde Se Sienta Cristo Y Podemos Ser Ministrados Por Los Siete Espíritus De Dios Por Los Cuatro Seres Vivientes Por Los Veinticuatro Ancianos Quienes Creen Que Para Acceder Al Trono Hay Que Tener Una Vida Que Camine Con Dios Que Camine Con Dios Vamos A orar Juntos Vamos A tomarnos De La Mano Vamos A orar Unos Tres O Cuatro Minutos Y la Oración Que Vamos A hacer Es Presentando Presentando Delante Del Trono A juicio A los Enemigos De Colombia Saben Que Podemos Usar La Sangre De Ese Muchacho Derramada Esta Semana También La Sangre De Todos Los Policías Porque Eso No Es Solo La Sangre Del Pelado Todos Los Daños Y Todas Las Cosas Que Se Han Vivido En Medio De La Nación Voy A decir Algo Muy Fuerte Saben Que En El Tiempo Elías En La Batalla Contra Bada Elías Era A Elías Le Tocó Solo Porque Todo El Pueblo Se Había Vuelto Contra Dios O sea Que Si el Cielo Mira Esto Podría Decir Que Somos Más Que Elías Porque Acá Hay Mucha Gente Que No Se Ha Vuelto Contra Dios Y Está Buscando Su Rostro Alce Sus Manos En Tu Presencia Estamos Oh Dios En Tu Presencia Estamos Nos Presentamos Delante De Tu Trono No Solo Para Presentar Las Demandas Nuestras Para Presentar Las Demandas Por Nuestra Nación Y Hoy Así Como Ocurrió Señor Esta Semana Nos Presentamos Con Un Pliego De Peticiones Delante De Tu Trono Y Delante De Tu Trono Usamos La Oración Más Antigua Que Pueda Existir Sea La Luz Puede Abrir Su Boca Y Comienza A Declarar Que La Luz En La Alcaldía En La Presidencia En En El Senado En La Cámara En La Policía En El Ejército Que Estos Ángeles Que Tienen Ojos Por Delante Por Detrás Presenten Las Pruebas Que Lo Que Nosotros No Podemos Ver Ustedes Lo Presenten Y Yo Digo Que Salen A La Luz Las Tinieblas Que Salen A La Luz Conversaciones Que Salen A La Luz Grabaciones Videos Audios Llamadas Esta Tarde Presentamos A Juicio Los Enemigos De Colombia Quisiera Usted Alzar Su Voz Y Declarar Eso Presentamos Delante Tu Trono Señor Presentamos Delante Tu Trono Los Enemigos De Nuestra Patria De La Tierra En La Cual Tú Nos Has Establecido Y Los Demandamos Demandamos A Corruptor Demandamos A Belial Que Se Ha Metido En Nuestra Nación Bum Bum Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.